Bueno, así hace mención del dólar, porque precisamente vamos a hablar del efecto que tuvo la intervención anunciada anoche por el Banco Central. Lo comentamos con la persona que está en pantalla, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, gracias por estar en Hoyos Noticias. Buenas tardes. Hola, Nicolás. Muy buenas tardes. Encantado. Sergio siempre conversa con nosotros en Agenda Económica. Esta vez lo hicimos un poco más temprano porque amerita la situación. Sergio, el dólar llegó a caer hasta 100 pesos hoy, cerca del mediodía, respecto al cierre de ayer. Y hay algunos en el mercado, no todos, no transversalmente, pero hay bastantes en el mercado que califican ya esta como una intervención exitosa por parte del Banco Central. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que efectivamente se trata de una intervención exitosa. La caída del dólar hoy día fue importante. Estamos hablando que se ponen sobre la mesa un monto muy importante de recursos, 25 mil millones de dólares entre, no cierto, dollar spot, entre derivados, más, no cierto, swaps, con el propósito justamente, digamos, de lograr reducir la volatilidad en el mercado cambiario y al mismo tiempo llevar al tipo de cambio a un nivel más coherente con el fundamento. Todavía no pone un dólar sobre la mesa porque eso recién lo comienza el día lunes, pero ya vemos una reacción importante. No sería descartable algún movimiento adicional a la baja durante los primeros días de la próxima semana. Ahora, el factor de que empiece recién esta venta de dólares el lunes y que esta baja haya sido hoy, como tú mencionas, ¿se le agrega entonces un nivel de éxito mayor? Porque pasa siempre en el mercado financiero que las reacciones de los mercados no se dan cuando algo se implementa, sino que cuando se sabe que lo va a implementar. Efectivamente, y la evidencia respecto a intervenciones así lo sugiere. Cuando es anunciada una intervención, el mercado recoge esa información y finalmente entonces eso se traduce en estos movimientos. Ahora, es cierto, por otro lado, no es cierto, que muchas veces toma algunos días hasta que se está procesando, digamos, esa información. Eso lo vimos con la intervención de 2019. No todo el impacto, por ejemplo, fue inmediato, sino que se fue recogiendo gradualmente en la medida que el mercado va, de alguna manera, absorbiendo, digamos, la gran cantidad que en este caso, no es cierto, el Banco Central va a poner sobre la mesa en el mercado, de manera tal, como ya bien decíamos, de tratar de corregir las distorsiones que en este mercado estamos viendo. La eficacia también de esta intervención, Sergio, se va a ver en días más, no solamente ahora o la próxima semana cuando se empiece la venta en el mercado spot. Y ahí también entran las dudas, porque todas las tendencias respecto al precio del dólar siguen igual. El riesgo de una recesión global, la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo más de lo esperado hasta hace algunos días, la tasa de interés, el precio del cobre puede seguir cayendo, se conocieron malos datos económicos en China durante este viernes. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser esto una inyección momentánea de baja en el precio del dólar, pero que vuelva a subir conforme avancen los días? ¿Es esa una opción? Porque si sucede, entonces esto se va a haber visto como una estrategia exitosa, sí, pero de pocos momentos. Primero, yo creo que no hay duda de que el shock externo que está absorbiendo o llegando a la economía chilena, que tiene que ver con lo que señalabas, digamos, un riesgo de recesión, alzas de tasas muy fuertes en Estados Unidos, una caída del cobre que ha sido muy profunda y muy rápida, ha afectado nuestra moneda, digamos, y es entendible, ¿no es cierto?, bajo esa circunstancia, de que uno vea un tipo de cambio ciertamente más alto del que uno veía hace un mes atrás. Pero al mismo tiempo, es cierto que la reacción del peso chileno ha sido desmedida. Es decir, si uno ve, por ejemplo, las monedas de economías comparables, de economías dentro de la región, América Latina, que también son países exportadores de commodities, que han sufrido, ¿no es cierto?, caídas relevantes durante las últimas semanas, ciertamente uno recoge la percepción de que ha habido una sobre reacción de nuestra moneda, una volatilidad excesiva, que tampoco se ve en otros mercados, y por lo tanto, básicamente lo que busca esta intervención, más, ¿no es cierto?, de que busca llevar el dólar a un nivel, ¿no es cierto?, distinto, digamos, que estábamos viendo, más que eso, corregir las distorsiones y llevar más bien el tipo de cambio al valor, que es coherente con nuestros fundamentos. Se entiende que los fundamentos están más debilitados, porque shock externo, pero había una sobre reacción, y por lo tanto, lo que queríamos ver es que estos niveles, ¿no es cierto?, tan altos que vimos durante esta semana, no iban a repetirse, digamos, porque son, ¿no es cierto?, reflejos de una sobre reacción del mercado. Ahora, no es descartable que la volatilidad continúe, no es descartable que efectivamente tengamos un movimiento, todavía, ¿no es cierto?, hacia el alza en las próximas semanas, porque todavía la incertidumbre salta, porque efectivamente estamos enfrentando un escenario externo complejo, y desde el punto de vista local también hay, ¿no es cierto?, algunos elementos que introducen volatilidad, digamos, la incertidumbre política, ¿no es cierto?, con mira, ¿no es cierto?, a este proceso constituyente, en donde habrá que ver qué pasa después de septiembre, donde además hay ciertas incertidumbres, dudas, respecto a algunas reformas que está introduciendo el gobierno, y por lo tanto, no se despejan esas incertidumbres, pero sí se busca, como bien decía con esta intervención, más bien llevar al tipo de cambio a un valor que sea más coherente con los fundamentos, más allá, ¿no es cierto?, del hecho que el escenario efectivamente se ha tornado más complejo. Para entender bien lo que tú mencionas, la vara para medir si esta intervención es exitosa, no es solamente que baje el precio del dólar, tal como sucedió hoy, sino que en el corto plazo no haya esta volatilidad tan enorme que hemos visto en los últimos días, donde intradía el dólar a veces podía tener cambios de hasta 100 pesos, entonces, que se maneje en un rango que no varíe de altas muy grandes durante el día, y después bájase muy rápidas, porque eso hemos visto en las últimas dos semanas, entonces, que no haya este cambio tan abrupto dentro de un mismo día, eso también es una vara para medir esta intervención. Sin lugar a dudas, digamos, ¿eh? Cuando el Banco Central anuncia la intervención, señala que la volatilidad excesiva podría, ¿no es cierto?, generar problemas dentro del sistema financiero, en otros, ¿no es cierto?, segmentos del mercado. Por lo tanto, lo que busca efectivamente es reducir esa volatilidad de manera de evitar, ¿no es cierto?, problemas en otros, ¿no es cierto?, ámbitos, ¿no es cierto?, del sistema financiero. Por lo tanto, efectivamente, lo que uno debería estar mirando hacia adelante para calificar de efectiva esta intervención, es que la volatilidad tienda a reducirse, digamos, porque de otra manera, naturalmente, este objetivo principal que definió el Banco Central no se estaría cumpliendo. Pero eso es uno de los elementos. El otro elemento tiene que ver, como bien decía, de este desalineamiento tan marcado del tipo de cambio respecto a fundamentos, y que también debería contribuir a ir corrigiéndose. Algo de eso señaló también esta jornada la presidenta del Banco Central, digamos, donde también reconoce que hay un elemento ahí que también es importante. En otras intervenciones del Banco Central en el pasado, justamente era la realidad de que miraba, digamos, porque cuando hay un desalineamiento tan pronunciado, el juicio, digamos, que se tiene, es que hay costos económicos asociados a este desalineamiento que son importantes, digamos, y que afectan principalmente a algunas empresas en segmentos, por ejemplo, PYME, que son algunos segmentos donde se advierte mayor vulnerabilidad frente a estas volatilidades o frente, no es cierto, a estos desajustes en el mercado cambiario. Sergio, ¿cuánto se juega el Banco Central en esta oportunidad? Porque el lunes estuvo esta explicación o intervención verbal del Banco Central respecto a lo que sucedía con el dólar, pero que no movió la aguja en nada, porque el dólar siguió subiendo. Luego, el miércoles, se subió la tasa de interés, a mi juicio, en línea con lo que se esperaba, y tampoco pasó nada con el dólar, siguió exactamente la misma tendencia. Entonces, uno puede decir que esta era la última oportunidad respecto a las medidas que podía tomar el Banco Central. Entonces, hay bastante presión, yo creo, en el ente emisor de que, tal como pasó hoy, tenga éxito esta intervención, porque las anteriores y todas en una sola semana, muy poco de tiempo entre cada una de ellas, no habían tenido el éxito, me imagino, que el ente emisor buscaba. A mi juicio son eventos distintos. El lunes, lo que el Banco Central básicamente nos dice es que hay un diagnóstico respecto a qué está observándose en el mercado cambiario. Tiene que ver con reconocer esta alta volatilidad, reconoce al mismo tiempo que el sistema de pago está funcionando bien, que no hay problemas importantes en el mercado del dólar, y por lo tanto, básicamente lo que dice es que no hay hoy día elementos suficientes para intervenir. Yo no lo calificaría como una intervención, sino que más bien como un diagnóstico, algo que se le estaba pidiendo al Banco Central desde el mundo de los analistas y que también, lamentablemente, con una mala jugada o al menos imprudente, el gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda, también le señaló que hiciera el Banco Central algún diagnóstico. El día miércoles, en la reunión de política monetaria, efectivamente el Banco Central sube la tasa acorde con lo que se esperaba, pero no tiene un propósito asociado, digamos, al mercado cambiario, alcanzar, ¿no es cierto?, una reducción en el tipo de cambio, reducir volatilidad. Básicamente lo que está mirando cuando toma esa decisión es precisamente controlar la inflación. Es cierto que cuando uno sube la tasa uno debería esperar cierta reacción del tipo de cambio, pero no es el objetivo final que se persigue cuando, ¿no es cierto?, se hace política monetaria. Ahora, yo creo que el día jueves, digamos, ya el Banco Central, de alguna manera muy arrinconado con una volatilidad exacerbada, con movimientos que no habíamos visto nunca, ¿no es cierto?, de esa magnitud en nuestra historia, bueno, el Banco Central simplemente reconoce que estos movimientos están siendo tan profundos que efectivamente existe el riesgo que haya algún impacto sobre el sistema financiero y por eso toma la decisión, ¿no es cierto?, de intervenir, ¿no es cierto?, el día de ayer, ya tarde, ¿no es cierto?, cuando comunica, ¿no es cierto?, esta decisión de colocar en el mercado un monto que es muy relevante, estamos hablando de 25 mil millones de dólares en algo más de dos meses, eso es una intervención de gran magnitud y que por lo tanto, ¿no es cierto?, está hoy día, ¿no es cierto?, registrándose y notándose, ¿no es cierto?, en el mercado y eso creo que se va a sostener porque estamos hablando de montos, como bien decía, de muy importante, digamos, de gran magnitud. Sergio, tú lo dijiste y fue transversal en todo el mundo financiero la crítica respecto a cómo el gobierno presionó al Banco Central. Primero fue el ministro de Hacienda, ex presidente del Banco Central, compañero en el Consejo, con tres de los actuales miembros del Consejo del Banco Central, pidiendo que hicieran una explicación, un diagnóstico del dólar. Luego vino la ministra vocera de Gobierno que directamente pidió que el Banco Central hiciera algo. Te quiero preguntar, porque hoy, luego de la intervención, el ministro de Hacienda señaló que le parecía muy bien la medida tomada y también en la magnitud. Es decir, se pone en la misma línea que el Banco Central. De hecho, ayer en Agenda Económica, en entrevista con CNN Chile, el ministro de Hacienda reconoció que no fue elegante la forma en que hizo el llamado al Banco Central, un poco regociendo al guante de que se había equivocado en la forma de hacerlo. Entonces, te quiero preguntar, si el mercado financiero fue muy crítico respecto a este impas, a este cruce de opinión, a este llamado desde el gobierno hacia el Banco Central. ¿Cómo toman ahora el hecho de que luego de la intervención del Banco Central, el ministerio de Hacienda, a través de Mario Marcel, dijera que estuvo bien y que el Banco Central toma las medidas a tiempo? ¿Cómo lo analizan? A ver, tal como tú señalabas, yo creo que hay acuerdos en que su llamado fue imprudente, digamos, porque el Banco Central es autónomo, es técnicamente muy bien preparado y por lo tanto, ¿no es cierto?, llevarlo al pizarrón cuando tiene esa capacidad, me parece que es claramente una mala señal y debilita nuestro marco de políticas. Ahora, cuando luego, ¿no es cierto?, de la intervención hace un juicio, a mí me parece que tampoco, digamos, corresponde, digamos, yo creo que hay que entender y él lo sabe muy bien, digamos, porque como tú bien decías, ¿no es cierto?, fue presidente del Banco Central, trabajó un largo tiempo, ese tipo, digamos, de señales no ayudan, digamos, más bien, ¿no es cierto?, cuestionan de alguna forma, digamos, o ponen, ¿no es cierto?, sobre el tapete la autonomía del Banco Central. El Banco Central es autónomo, es técnico, tiene una gran capacidad, digamos, para ir analizando, monitoreando y tomando decisiones y por lo tanto, estos juicios, por parte, ¿no es cierto?, del Ministro de Hacienda, creo que no van a la dirección correcta y creo que deberían evitarse, ojalá se aprenda de este evento, digamos, y no se vuelva a repetir en el futuro, porque como bien decía, esto debilita nuestro marco de política y ciertamente, ¿no es cierto?, no pone al Banco Central una posición cómoda. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, como siempre, muchas gracias por conversar con CNN Chile, que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente, que estén muy bien, chau, que estén muy bien, cuídense. Chau, chau.